Mira esta historia. Amanda necesitaba irse de viaje de negocios y para eso no podía llevar a su hija Julia, por lo que decidió dejar a la pequeña con su mamá María. Amanda le explica a su hija, le dice, hija, mami va a tener que viajar, pero te vas a quedar con la abuela, ok. Julia dice, pero mamá yo no me quiero quedar en casa de la abuela. Como Amanda no tiene alternativa, deja a Julia con su madre. María la madre dice, muchas gracias hija por confiar en mí y dejar a Julia aquí, te prometo que la cuidaré muy bien hasta que regreses de tu viaje. Amanda dice, mira mamá, te estoy encomendando mi bien más preciado, que es mi hija. María dice, no te preocupes hija, yo la cuidaré mucho. Amanda dice, muchas gracias mamá, es bueno tenerte aquí y poder confiar en ti. Ahora me tengo que ir mamá, o terminaré perdiendo mi vuelo. Amanda se despide de su hija y de su madre y se va. ¿En qué ciudad estás viendo esta historia ahora mismo? María toma a Julia y la lleva adentro de su casa. Julia está removiendo la comida pero no come. María dice, come pronto, Julia, deja de jugar con la comida. Julia dice, pero abuela, la comida está fría. María dice, come así, si crees que soy tu madre, que te sigue haciendo y calentando comida, deja de ser fresco y come así. Julia dice, pero abuelita no me gusta la comida fría. María brava dice, no vas a comer entonces. Julia empieza a llorar, María dice, anda ahí y llora niña, Julia la toma y se va a su cuarto. Julia va a su habitación y se acuesta allí llorando, María se queda ahí tranquila mirando su celular, recibe una llamada de Amanda para saber cómo está su hija, pero María no contesta la llamada. María se levanta de ahí y va al cuarto a hablar con Julia. Llega y dice, mira Julia, llama a tu mamá quiero que te arregles para ver que estás bien. Y mira aquí, si tu madre te pregunta si estás bien, dile que si todo está bien. Y no hablar con ella. María toma y le pone una blusa a Julia para mentir que ella bañó a la niña y que la está cuidando bien. Julia temerosa de lo que le pueda hacer su abuela, dice, está bien abuela, no le voy a decir nada a mamá. María le pone la blusa a Julia y la hace acostar en la cama y le dice, mira, vamos a mentirle a tu mamá que estás durmiendo y mira, yo solo peleo contigo porque eres muy mimada y muy terca. Y recuerda que si tu madre dice algo, recuerda que es para decir lo que te dije que dijeras. Julia dice, ok abuela, pero yo tengo mucha hambre abuela. María dice, no quisiste comer ahora vas a tener hambre hasta mañana para aprender a comer lo que tienes. Julia termina durmiendo y a su madre no le importa, al día siguiente. María está ahí jugueteando con su celular, cuando Amanda llama, en ese momento María se ve obligada a contestar porque al día siguiente ya no contesto y Amanda podría sospechar algo. María antes de contestar dice, como mi hija es aburrida llama todo el tiempo para hablar con Julia, ¿tiene algo más que hacer? María decide ir donde Julia y una vez más le indica lo que debe decirle a su madre. Ella dice, Julia sabes que decirle a tu madre, ¿verdad? Julia dice, si abuela. María lleva a Julia a la sala para hablar con Amanda. Amanda ya está encontrando muy extraño que su madre no le conteste. Ella dice, ¿pasó algo? Bueno yo creo que no de lo contrario mi madre me habría avisado. Amanda dice, ¿pero por qué no me contesta entonces? Amanda se sienta allí pensando y luego decide volver a llamar para ver si su madre contestaría esta vez, Amanda llama a su madre y esta vez Julia responde. Julia dice, hola mamá, ¿cómo estás? Amanda feliz de ver a su hija dice, hola mi amor, mamá está bien, ¿y tú? ¿La abuela te está cuidando bien? Cuanto te extraña mi madre hija mía, madre no deja de pensar en ti, no veo la hora de llegar a casa y poder verte hija mía. Más dime, ¿te diviertes ahí con tu abuela? Julia dice, mamá yo quiero ir contigo, ya no me quiero quedar aquí, y Julia mira a su abuela, y ve que le hace señas para que no diga nada. Amanda dice, lo sé hija, pero mamá está en otro país, y yo tengo que trabajar y no hay forma de que puedas venir, luego mamá termina de hacer lo que tiene que hacer aquí y ya vuelvo a casa. Amanda dice, ¿pero por qué dices eso hija? ¿pasó algo ahí? ¿No estás disfrutando estar allí con tu abuela? Julia dice, no pasó nada mamá, solo te extraño mamá, te extraño mucho. Amanda dice, yo sé que mi amor, mami también te extraña mucho, pero mami se tiene que quedar unos días más aquí hija, hasta que termine mi trabajo, pero dile a mami cómo va allí. ¿Qué hiciste hoy? ¿Ya almorzó? ¿La abuela te trata bien? Julia dice, si mami abuelita me está tratando muy bien, me cuida muy bien si abuelita es muy linda mami, solo te extraño. Amanda dice, estoy feliz y aliviada hija de saber que te están cuidando bien. Más hija ahora le pasa el celular a la abuela, quiero hablar un poco con ella. Julia descuelga y le da el celular a su abuela. Amanda dice, hola mamá, ¿cómo estás? Quería agradecerte por cuidar también a mi hija, no puedo ni agradecerte mamá por la ayuda que me estás dando, si no fuera por ti yo no sé con quién me iría, deja a Julia. Amanda sigue ahí agradeciendo a su madre por todo, sin imaginarse lo que realmente hace su madre con su hija, cree que su hija está bien cuidada. María ni le dice nada a Amanda y empieza a pedirle dinero, ella le dice, mira hija necesito dinero ya gasté mucho de mi dinero con Julia y ahora no tengo donde sacar más necesito que mandes dinero, porque cuesta mucho. Amanda dice, tranquila mamá, no hace falta que hables así, sé que Julia tiene algunos gastos, pero yo también dejé algo de dinero mamá, y siempre que te quedes con Julia te lo pago, y te lo doy devuélveme lo que gastaste con su madre, siempre pagué, y nunca dejé que le faltara nada, y además le dejé muchas cosas para comer allí, ¿qué gastaste en madre? Dejé dinero, comida y todo. Y yo no voy a conseguir mandar dinero sin permae, pues si yo tengo más gastos aquí también, e yo ese ahí que Julia no gasta tanto así, en tal y yo voy a mandar un valor van para dar a ti y yo voltar, María fala. Ella quería un mes cois así utir ello dinero que yo iba a pagar a internet para comprar. Es en contar que voce de un mal casto para ella, Amanda ella quer ficar o tempo todo como mao celular na mao, en tal y yo a Choban voce mandar dinero para que yo possa comprar um celular para ella también. María, no puedo seguir dándole mi celular, porque necesito el celular, y como ya te acostumbraste, qué bueno que tenga su celular. Y mira hija, si no me mandas el dinero, me voy a quedar sin internet, porque no tengo dinero, y el internet se vence mañana. Y Julia siempre está aquí queriendo algo diferente para comer, así que miras allí y ella ordena todo de una vez. Amanda dice, madre Julia es solo una niña, no veo la necesidad de que ella tenga un celular ahora, y solo la llamo tres veces al día mamá, así que ni la molestes con eso, y yo no no la dejes jugar con el celular, no, debe haber aprendido ahí contigo mamá. Pero ten por seguro que yo te mando el dinero, luego ya ves lo que haces con eso ahí, mañana mi amiga te deposita el dinero, mamá, y ella te va a dar todo el apoyo ahí, mamá. María dice, ok entonces dile que mande este dinero hoy hija, pero ok Amanda le voy a hacer algo de comer aquí tiene hambre, hablamos después, hasta luego Amanda. María toma y apaga el celular. Al colgar María dice, como esta hija mía puede ser tan molesta, y aún así manda a su amiga a mandar el dinero, esta hija mía es muy floja. Espero que envíe suficiente dinero, porque nadie merece aguantar a su hija. La niña mimada. María está allí quejándose sola, de hecho María se quedó con Julia por el dinero que Amanda le enviaba y le daba por ello, y María decidió aprovecharse de la situación. ¿Unos días más tarde? Mariana, la amiga de Amanda va a casa de María a ver si necesita algo, para Julia, y Mariana se extraña cuando llega, escucha a Julia gritar, llora por dentro, Julia está gritando, quiero a mi mami, quiero a mi mami, mami, Mariana se queda ahí escuchando y dice, ¿qué pasa? ¿Por qué Julia grita tanto? ¿No está María? Algo está pasando allí y voy a averiguarlo. A Mariana ya se le hizo raro un par de veces cuando llegaba y la pequeña estaba hambriente y sucia, pero no quería decir nada, pero ese día llega y la niña está gritando ahí. Va Mariana y llama a la puerta, llama varias veces y nadie abre, dice wow que raro, y trata de abrir la puerta y se da cuenta que está cerrada. Mariana dice, Julia está sola ahí, no es posible que María la dejara aquí sola, ella no haría eso. Mariana lo recoge y llama a la policía, ya que nadie responde y la niña no deja de llorar. Llega el policía e intenta abrir la puerta. Al ver que la puerta estaba cerrada con llave, le pide a la niña que se aleje que él derribará la puerta. Él derriba la puerta. Y cuando abren la puerta se sorprenden con Julia allí llorando junto al sofá sola. Entra Mariana y va a calmar a Julia y le dice, cálmate ya estás bien, llamé a tu mamá y ya subió al avión y viene para acá ok, cálmate que todo va a estar bien. No tarda mucho, Amanda llega desesperada. Ella llega y dice, wow Mariana en cuanto llamaste tome el primer vuelo, pero qué pasó aquí. Mariana le explica a Amanda lo que estaba pasando, ella dice, vine aquí a ver si tu mamá necesitaba algo y me encontré con Julia llorando y gritando mucho aquí, traté de abrir la puerta y estaba cerrada, golpeé varias veces y nada, así que decidí llamar a la policía porque sospechaba que Julia podría estar aquí sola. Y la policía derribó la puerta y encontramos a Julia aquí llorando y sola. Y a su madre probablemente la detengan por abandono de incapaces, la busca la policía Amanda dice, amiga nuestra muchas gracias por todo, nunca imaginé que mi madre le hiciera esto a Julia, pensé que se la llevaba buen cuidado de ella. Mariana dice, mira amiga no te quise preocupar pero me había dado cuenta que algo andaba mal cada vez que llegaba a traer dinero para tu mamá Julia estaba toda sucia y hambrienta. Y varias veces la escuché gritarle a Julia, no quería decirte nada, porque no sabía si la estaba maltratando o no, decidí investigar antes de decir nada, así que empecé a venir aquí más a menudo, y hoy me encontré con esto. Amanda está horrorizada por lo que le dice su amiga, dice, nunca hubiera pensado que mi madre estaría haciendo esto. Mariana dice, bueno amiga, ahora que estás aquí y ya sabes todo, tengo que irme, está bien, pero si necesitas algo, avísame. Amanda agradece a su amiga por su ayuda. Y Mariana se fue. Amanda se disculpa con Julia por todo, y dice, pensé que te estaba cuidando bien hija, pero ahora nunca dejaré que vuelvas a pasar por eso, ¿qué te pareció esta historia? ¿Qué harías?